¡Oye, estamos en Roblox, pero tenemos que cavar hasta el centro de la Tierra! ¡Oh, sí! ¡Para eso tenemos bombas! ¡Cabón! ¡Vamos a ponerlas! ¡A ver qué pasa! ¡Voy a poner una! ¡Cuidado, chicos! ¡Cuidado, alejaros! ¡Ya, cuidado, alejarse! ¡Oh, no! ¿Por qué tarda tanto en explotar? ¡Un momento! ¡Ha hecho un agujero, pero es demasiado pequeño! ¡Oh, no! ¿Cómo que pequeño, Nacho? ¡Pero si nos saca como cinco cuerpos! Bueno, ya, pero tenemos que llegar hasta abajo del todo. ¿Pero tú crees que es seguro? ¡Mira cómo acabó el último tipo que lo intentó! ¡Oh, ha acabado aquí! ¡Cómo! Bueno, se le ven perfectas condiciones. ¡Vamos, chicos! ¡Tenemos que tirar muchas bombas! ¡Vamos a poner demasiadas! ¡Mira, mira, mira! ¡Cuidado, al lado! ¡Mira cómo explota todo! Deberíamos también de ir explotando alrededor de esto para hacer un agujero realmente enorme. Sí, vamos a poner demasiadas, pero no sé si esta bomba será lo mejor. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Que explote todo eso! ¡Eso es! Creo que hay bombas mejores y mejores, pero esas las tendremos que ir comprando después. Todavía no tenemos tantos puntos. He llegado hasta abajo y aquí tendríamos que empezar a poner bombas por todos lados. Sí, hay que poner muchísimos para que baje hasta abajo. ¡Eso es! ¡Petarlo! ¿Qué? ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Acabamos de bajar un montón! Sí, pero esta bomba como que no hace nada, chicos. Sí, tienes razón, era tan poco potente que ni siquiera hacía ruido. ¡Claro, aquí podemos comprar bombas mejores! ¡Uy, hay de todo tipo! Fíjate, hay como la tenete de Minecraft, una Coca-Cola. ¿Todo esto es bueno? Oh, sí, imagínate mezclar Coca-Cola y mentos. ¡Menuda explosión! Bueno, ahora tengo una nueva dinamita, así que, chicos, voy a poner una a ver cuánto explota y nos vamos para abajo. ¡Oh, oh, cuidado! ¡Espera, cuidado! ¡Esto puede hacer mucho rayo! Bueno, creo que es un poco más potente, ¿no? ¡Vamos para abajo, chicos! ¡Oh, fijaros! ¡Vaya pedazo agujero hemos hecho ya! ¡Esto es el final del todo! ¡Woohoo! ¡Ponen muchas dinamitas! ¡Rápido, rápido! ¡Qué golpe! ¡Yo os he tenido clic a la vez! ¡Mira cuál explota todo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Son demasiadas! ¡Son demasiadas! Y sí, cada una nos da puntos. Fíjate como tengo 2.500 puntos de bomba. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Reventar, reventar! Aunque tal vez nos hemos pasado demasiado, ¿no creéis, chicos? ¡Ay, nos hemos pasado! Pero, chicos, solo vamos por los 100.000 para llegar al centro de la Tierra. ¡Tenemos que llegar a un millón! ¡Fijaros a la derecha! ¿Un millón? Pues con esta vela, literalmente, no vamos a llegar. ¡Es horrible! Esta vela no sirve para nada. Creo que vamos a tener que comprar aún algo mejor. Veamos qué puedo comprar por aquí. ¡También hay una tienda de victorias! ¡¿Qué?! ¡Son bombas por victorias! Pero no me alcanza, chicos. ¿Cómo conseguimos las victorias? No lo entiendo. Pues imagino que llegando hasta el fondo, pero no es suficiente. ¿Sabes qué? Voy a comprar la siguiente bomba con Robux. ¿Con Robux, Nacho? Sí, esta tenete de aquí, que vale 79 Robux. Va a ser súper épica. No es la de Minecraft, pero seguro que es buena. ¡Ya la tengo! ¡Fíjate! ¡Son como varias! ¡Hola! ¡Chicos! ¿Será que qué? ¡Oh! ¡Vamos, prueba a lanzarla! ¡Esto puede ser buenísimo! ¡Todos para abajo! ¡Síguenos! ¡Seguro que explota muchísimo! ¡Hola! ¡La verdad que estamos bastante abajo y ahora voy a poner una! ¡A ver qué agujero hace! ¡Oh, oh, oh! ¡Va a explotar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos a ver el agujero! ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Has visto? ¡Es un círculo! ¡Voy a poner! ¡Cientos! 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 ¡Espera, Espera, Nacho! ¿Cómo te estás pasando? ¡Sí, me vas a intentar! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira cómo se está rompiendo todo! ¡El agujero es mucho más grande que antes! ¡Dios mío! ¡Hala! ¡Es literalmente enorme! ¡Ya vemos casi por los 300.000! ¡Sí! ¡Tenemos que tirar todo lo que podamos! Aunque aquí pone por dos de bombas por 250 Robux. ¿Lo compró? ¡Creo que esto hará que se revienta el doble! ¡Sí! ¡Cómpralo, cómpralo, Nacho! ¡Merece la pena! ¡Por dos de bomba comprado! Espero que todo el mundo deje su like y se suscriba porque... Eh, un momento. ¿Qué bombas están tirando por ahí? ¿Qué es eso de ahí, chicos? ¡Esas las que estoy tirando yo, chicos! ¡Me han tocado unas copas en la ruleta! ¡Ah, pero que hay ruleta! ¡Hablas en serio, eh! ¡Pues yo quiero! ¡Oh, sí! ¡Oh, voy a girar! ¡A ver, que me toca! ¡Que te toca! ¡Que te tocará! ¡Que te tocará! ¡El molotov es lo mejor! ¡Ah, me ha tocado por 500 bombas! ¡Ahora tengo 3.000! ¡Ah, no sirve para mucho! ¡Pero, chicos! ¡No, Nacho! ¡Te han tocado 300 copas! ¡Que es mejor! ¡Ya puedes comprar algo! ¡300 copas! ¡Fijaros cómo se ve todo esto! Ahora es de color gris. Hemos llegado ya a la capa como un poco más abajo. Déjame ver. Voy a ver. Sí, tendrás que comprar algo mejor, Nacho. Esta capa no la vas a romper tan fácilmente. Tengo 300 victorias. Así que con eso podría comprarme como esto de aquí. No hay ningún huevo o algo así. Sí, bueno, un huevo de 100. Sí, mira, aquí hay unos huevos. Voy a probar a abrir uno. Seguro que las mascotas no sirven. ¿Un dragón? ¿Esto para qué vale? Bueno, me da 300. No lo sé. Es un poco raro, ¿no? Me lo voy a equipar y también voy a comprar esta bomba. De hecho, que ya tengo varias bombas. ¡Corren, chicos! ¡Se lo quedan para abajo! ¡30 segundos! No sé si nos dará tiempo llegar hasta abajo. ¡Tirad bombas y ir tirando todo lo que podáis! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Que vayan cayendo! ¡Estoy tirando todos los tipos! ¡Vamos, vamos! Esto como que estamos bajando demasiado. El centro de la Tierra está tan lejos. Nunca me hubiese imaginado. ¡Ha habido mucho caer hasta aquí! ¡Ahí está! ¡Llenar todo de pocas! ¡Vamos a llegar a los 400.000, chicos! ¡Vamos! ¡Poned muchísimas, 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 muchísimas! ¡Qué locura! Esto me encanta demasiado. Aunque pone 5, 4, 3... 5, 4, 3... ¿Qué va a pasar? 5, 2, 1... ¿Qué va a pasar? Esto es muy raro. Ah, un momento. ¡No, no, no, no! ¡Se ha reiniciado! ¿Qué? Tranquilo, Nacho. No pasa nada. Ahora utilizaremos bombas mucho mejores. ¡Ah, pues me voy a comprar lo más caro del juego! ¡Me voy a comprar esta mascota de aquí! ¡Que son 300 Robux! Solo así podré llegar. ¿Qué 300? ¡Eso es! ¡Lo tengo! La mascota Pirion. Debe de ser muy buena. ¡Ahí está! ¡1250! ¡1250! Ahora seguro que llegamos. Aunque... ¿Qué tal si también compramos una bomba, chicos? Porque solo tengo 4.000 puntos. Va a ser imposible. ¿Cuál me puedo comprar? ¡Cómpratela de Minecraft! ¡Una TNT de Minecraft! ¡Pero son muchas Robux! ¡Hoy me estoy arruinando! ¡Espero que a todo el punto de like y se suscriba! ¡Sí, lo van a hacer todos! ¡No lo puedo creer! ¡Tengo esta super TNT! ¿Lo veis? ¡Es cuadrada! ¡Es como si se hubiese juntado Minecraft y Roblo! ¡Pues vamos a probar! ¡A ver cómo se ve esto! ¡Espera! ¿Esta explosión de aquí? ¡La has hecho tú con la TNT! ¡La he tirado sin querer! ¡Voy a empezar a tirar muchas TNT! ¡Fijaros, chicos! ¡Son muchísimas! Espera, ¿no crees que es demasiado? ¡Mira qué destrucción! ¡Fijaros, chicos! ¡Qué pedazo de hoyo! ¡Ahora sí! Si lo petamos lo suficiente, llegaremos hasta abajo. Tenemos que poner todo lo que podamos. ¡Pégate, pegate, pegate! ¡Vamos, vamos, esperaos! ¡Sí, sí, sí! ¡Llevamos por los 200.000! ¡Antes tardamos mucho en llegar hasta aquí! ¡No puede ser! ¡Gracias a la mascota y gracias a todas estas TNTs! ¡Estamos llegando super abajo! ¡Así que reventadme, chicos! ¡Fijaros! ¡Llevamos por 300.000! ¡Hala! ¿Y qué materiales habrá más abajo? ¡Tengo ganas de verlo! No lo sé. Habíamos visto piedra, pero quizá haya diamante o algo así. ¡Madre mía, chicos! ¡Llevamos por 400.000! ¡No queda nada para llegar al millón, Navi! ¿Tú qué tipo de bombas estás tirando? ¡Yo tengo las mismas de antes, Nacho! ¡No para de explotar sin parar! ¿Qué pasa si paro de tirarlas? ¿Se notará que el agujero es peor? ¡Sí, vaya, sí se nota! ¡Sí, fíjate! ¡Son mucho peores las nuestras, Nacho! El agujero era súper pequeñito, pero en el momento en el que yo tiro una se hace enorme. ¡Ahí está! ¡Mira cuántos van! ¡Mira cuántos van! ¡Oh, no! ¡Al centro de la tierra! ¡Ja, ja! ¡Qué épico! ¡Ya vayamos a llegar a la mitad, chicos! ¡Llevamos por 500.000! ¡No queda nada para llegar a un millón! ¡Tenemos que seguir, seguir y seguir! ¡Y puedes girar otra vez la ruleta, Nacho! ¡A ver qué te toca! ¡Ah, que hay otro giro! ¡Ojalá me toque el cóctel molotofo! ¡Ese patito rojo de ahí puede ser brutal! ¡Me ha tocado 5.000 bombas! ¡No está nada mal! ¡Mira, eso está súper bien! Te podrás comprar algo a lo mejor luego. Sí, fíjate, por aquí en la tienda no veo nada muy interesante. La verdad, hay una bomba que es un Nokia, pero son muchas Robux. No puedo gastarme tanto. Sí, eso ya es demasiado. Ya te has arruinado hoy mucho. ¡Un momento, chicos! ¿Habéis visto que ha cambiado el tipo de tierra? ¡Oh, Dios mío! Estamos una copa más abajo. ¡O algo raro! ¡O algo raro! ¡Llevamos por la mitad! ¡No! ¡Nos estamos acercando al manto o al núcleo! ¿Cómo se llaman estas capas de la tierra, chicos? ¡Oh, no! Sí, creo que sería el manto, Nacho. ¡Mirad, chicos! Esto es como la piedra profunda. ¿Cómo se ve? Sí, es más duro de picarlo. ¡Llevamos por 700.000! ¡Solo tirar cientos y cientos y cientos de dinamitas! ¡Me estoy haciendo daño de tanto clicar y todo! ¡Vamos a llegar de abajo! ¡Tengo ganas de ver qué bloqueáis! ¡Vamos que sigamos hasta abajo! ¡Decloquearemos nuevas dinamitas y serán todavía mejores! ¿Tú crees? ¿Nos darán victorias o algo así? ¡Oh, oh! ¡Ahora sí! ¡Esto es como la metro! ¡A cambio del material, chicos! ¡Es Pedro! ¡Que es que vaya explosión! ¡Tengo ganas de verlo también desde arriba! ¡Oh! ¡Solo un poco más! ¡No me desea obsidiana! ¡Solo un poco más, chicos! ¡Ya lo tenemos! ¡900.000 a la derecha sale! ¡No sé si lo veis! ¡Oh, no! ¡Cuántas dinamitas! ¡Sí! ¡Estamos a punto de llegar al centro de la tierra! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Estamos a punto entonces de llegar abajo! Este cuesta más de romper, ¿no? Creo que un poco más. Sí, está costando muchísimo, pero lo seguimos logrando. ¡Solo un poco más! ¡Sí, cariño! ¡Hemos llegado abajo del todo! ¿Qué es esto? Esto es el centro de la tierra. ¡Oh, no! ¡Pero si está aquí la muerte, chicos! ¿Qué es este lugar? Tampoco como de miedo, ¿no? No lo sé, pero estamos abajo. Déjame volver arriba. Quiero ver cómo se ve desde arriba y me han dado 200 victorias. Bueno, no creo que sirva mucho, ¿no? Esperad. ¡Mira qué agujero hemos hecho! ¡Es como un draper! Nacho, ¿por qué no pruebas a darle otra vez a la ruleta? A lo mejor te puedes comprar la nueva bomba que me he comprado yo. ¿Esa es la bomba que te has comprado? Pues voy a girar, ojalá me toque algo épico. ¡Oh, sí, sí, sí! Vamos a ver si tienes suerte. Espera que... ¡Seis, seis, tazas! ¡No te la puedes comprar! ¡Épico! Con esto puedo comprarme el faraón. ¡Hala! Esta bomba sí que es rara. ¿Pero qué tipo de bomba es un faraón? Vamos a probarla, a ver cuánto hace. ¿Será con forma de pirámide o algo así? Voy a poner solo una y veamos la explosión que hace. Cuidado, cuidado, porque va a explotar ya. ¡Vamos! Espero que haga un agujero enorme. ¡Oh! Es un agujero bastante grande. Pero, ahm... Creo que mi TNT de Minecraft hace mucho más. Déjame poner una. A ver, Nacho, pon solo una. Ahí está. ¡Y cómo! ¡A esta le gustaría mucho a Tony! ¡Sí! ¡Es muchísimo más grande! Es que está mucho mejor, chicos. Yo os lo he dicho. Creo que lo mejor que podemos hacer es tirar cientos y cientos y cientos. ¡Tira miles! ¡Miles de estas! ¡Mírate! ¡Uh! ¡No paramos de caer! Esto es infinito. La verdad que sí. Aunque pone que por aquí hay una mascota gratis. Dentro de dos minutos nos la dan, chicos. ¡Es catap! Yo puedo reclamarla. A ver si es buena. Déjame ver. Reclamar a Catnap por 20 minutos. ¿Qué pasa a esa mascota? Vamos a llegar otra vez abajo del todo. ¡Es verdad! ¿Pero en qué momento ha bajado tan rápido? Ya vamos de nuevo por 900.000. Solo gracias a las dinamitas del Minecraft. ¡Sí! Son las más poderosas de todas. Solo hay que esperar un poco más. Y ya vamos por 900.000. Vamos a llegar ya al magma. Ese magma rojo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Pégale! ¡Las dinamitas a tope! ¡Ya hemos llegado a la capa roja! Esto está muy caliente, chicos. ¡Demasiado! ¡No lo creéis! ¡Halo! ¡Sí! ¡Me quemo los pies! ¡Pero lo conseguíto! ¡Sí! ¡Vamos a llegar de nuevo! ¡Sí! Chicos, tengo ganas de ver cómo se ve esto desde arriba. En serio, nos hemos tirado desde aquí. Fíjate esto. Es como un drope. Es como caer hasta el infinito. Ni siquiera sé si me dará tiempo. ¡Oh! 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 Por aquí como otro agujero. ¿Quién ha hecho este agujero, chicos? ¡Ese será nuestro, chicos! ¡Oh! ¡No puedo llegar! ¡Oh! ¡Me estoy rebotando! ¡Qué me pasa! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues vamos! ¡Oh! ¡Es que está demasiado lejos! ¡Oh! ¡Oh! Ahora más aventuras de Nachi Dagar. Deja tu like. ¡Y suscríbete! ¡Sí! Ahora voy a ver si tienes en pantalla los mejores videos del canal. Así que voy a verlos todos, todos, todos. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Todo para el suelo! ¡Adiós! ¡Adiós!